... Eh... A ver qué circuito sale. Un, dos... Es que luego no vamos a dar rotación por favor. Olvidar eso. ¿Cuál es la verdad? Por un ver si hay algo que hay algo que hay, ¿verdad? Si hay algo que hay algo que hay, ¿verdad? Es que hay algo que hay algo que hay algo que hay. Es que hay algo que hay que hacer al primero y ir para allá loteando, y si no, pues vamos más para adelante. Es el segundo mejor que el primero no hay nada. Vale. Vale. Sí, vale. Reposicionando. Ah, para poner una barrera de loot. No pongas nada. Objetivo de recompensa activo. Manos a la obra. No. No. Buscando ahora los tejaditos. No, está Marta y ya. Voy a ir hacia aquí, a ver si loteo algo y loteáis vosotros. Yo subo. Sí. Solicito reconocimiento de zona. A ver. UAV tirando en la zona. Sí. Aprovecho el UAV para lotear todo esto. Sí. No, no. Estoy... Claro, yo estoy aquí. Voy hacia izquierda y vosotros ya... Sí. Vale. Bueno, primero ya la hice yo, ¿eh? Me tiro para las casas del fuego. El penal. Sí. Cuanto más atrás lo te es. Yo suelo hacerlo mucho. ¡Tienes que haces aquí! No encontré nada. ¡Sobre! ¡Las flaca ahora! El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Pues gracias Había otro por otro Objetivo de recompensa activo Manos a la obra Ahora mismo En esta zona Para allá Me dejo lo poquito que tengo y vuelvo a Una entrega de armamento viene de camino El granito de arena El granito de arena Poquito a poquito Voy a coger Aquí hay una entrega La subiste en el múltiple La saqué a final ayer Ayer eché unos con estos por la noche Luego quedé yo solo Y entré en simen De tres ali y de tres ali Y lo fui Y lo fui Y lo fui Ok Me falta solo el El 66 Pero Espera, espera Pillao, salvo, ¿no? Yo llevo mucha pasta Yo llevo Yo llevo A ver, me llevo todo A ver si lo matan Tiro uno, que ya Espera UAV entrando en la zona Estoy de charro a marcar Porque yo Yo tampoco lo muevo Ahora me llevo otro Sí Me pillé Como pillaste la CR Sí, yo ahora voy solo Llevo fantasma Llevo esta que es un poco Que me vale Vale, vale Pena De momento Sigo Tengo que dejar igual No hice nada Pero bueno Mira, gente Fijando Vale Vale UAV sin combustible Volvemos para reposar Sí, lo queréis Vamos A ver, estáis separaditos Y Tengo aquí otro ya Dentro de la zona Llevo otro Llevo placas Lo necesito Tiro ya Por si acaso Están pillando armas Están pillando armas Si veo Si veo Volar de chola Se la bolo Oh, hay mala No, pero les están apuntando Demás al fondo No os metáis No Hay tres pillando armas Más en el puente Pero más al fondo Hay gente Como es En el azul Hay otro Pues ponernos Y si les adelantamos Mira, y si les adelantamos Todos por izquierda Y nos hacen Me sigue apuntando Aquí el fondo A mí, tío Es que al fondo Hay dos, tío Muy chico Pero es que tenemos Estos muy cerca Tiro, tiro Tiro Reconocimiento en camino Yo creo que ellos Están 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 mirando Para el otro lado ¿Sabes? Sí, en verdad Ahora si pillamos Este lado Sí Tenemos uno aquí arriba Reposicionándome Vale Sí, vamos Vino por aquí ya Voy a marcar Marcando coordenadas de destino Vale Vale ¿Por aquí? Joder Nada, está Te tiro ¿Pero maricillamos un WAP? Sí Vale 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 ¿Pero está anduteando? Pues mira, mírala aquí Juan, mírala Está aquí Vale Vale, bueno No se, no tiene autorres Que se me tío ahí No tengo el tiro De él Unidad armada Lo tengo encima Me dan a mí Abajo Juro Guau No Está en la esquinita De la casa Tírate para abajo Estoy seis Estoy seis Salvalo Salvalo Buenísimo Bueno, místia El otro No tenía autorres Voy 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 a ir a los testes Mientras Vino que me chapas Tío Mira el colegui Que tiene que estar aquí tirado ¿Cómo están los otros? Aquí salvo Marcando coordenadas De destino Aquí hay tres Marco blindado Sí, no, ahora pillamos chiquita Bien, bien No sé dónde mató Sí, pero igual bien De dos pasadas No, no, no No, no, no No, no, es Gula No, Gula, no No, 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 está ahí Marcao Unidad armada Y el compañero al lado, eh Ha batido uno Voy a... Yo no tengo ángulo Sí, ha batido Yo tengo que subir No tengo ángulo Cuidado a cada vez El rombo ese Sí, sí Nada, no hago nada Va una de fragmentación Granada aturdidora arrojada No, no, no Ha batido uno No, no, no Me dio el kill, eh Están dos coches No sé si son los mismos Estoy subiendo aún Hay mucho mando aquí, eh Cuidado, eh No Cuidado con esos Bueno, 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 bueno Asistencia, me juro Había dos, eh Yo me he batido uno Pero había dos, eh No sé si son los de los coches Desde tres metros Hacia más, ¿no? ¡Está aquí! Me he tirado, güey Muerto Pero es team del coche, eh Es team del coche ¿Es el coche ha batido? Buena Estoy viendo ¿Y al del coche le vuelvo a dar yo? Pero recopió al tío ¡Uh! Me tiraron uno ¡Contacto! ¡Contacto! Estoy viendo Veo, me voy a, me voy a No, hay otro Me voy a Lanto una de fragmentación ¿A este equipo me dio? Vale ¿A este? No, no, lo maté yo No, no, yo maté No, pero matamos a dos equipos Entonces, yo he mateado uno aquí, eh Sí Sí, sí ¿Qué pasó aquí? Me acabo de perder, eh Seis, o sea Lleva seis Dos ocho y uno nueve Me he matado Yo voy a por Fantasma Chico Otra mochila Tengo mochila y todo Voy a pillar la La 26 esta A ver qué pasa No sé si deja el pila, tío Bueno, a ver Estoy intentando Hacer una clase con él Difícil de asalto marcada Volvemos a dónde está Vale Montaña arriba No sé Dispositivo cerca Mirar, a mirar Voy a echar el rojo Ah, estadio Volvemos a ese carro Que teníamos aquí Vendedor marcado Tenemos para Dos UAVs Dejo dinero Ahí jugamos muy bien, tío Es mucho jugar bien Es la posi, eh Tener una buena posi Porque ahora Yo creo que Llevamos una posi buena Dos matos Estaban disparando a Marta Me lo marco muy bien UAV aliado encima Dejo para otro Eh, eso no era, eh No, esa no era Te presento mi M16 Muy bonita Muy bonita, Marta Muy bonita Muy bonita El perica no lo mando a nosotros Bueno, la mía lleva un monstruo Así que Ah, puede ir Es que la perra le cuesta un poco apuntar Ese es el problema Pero si enganchas de primeras Pero si metes a mirada Sí, pero como la metas bien Claro Se escupe Buah, este es lo que ¿Sabes lo que me gusta del M16? Mira que clarito se ve Mira Bueno, ahora nos matan Por hacer al filipollas Sí, nada Se ve súper clarito Ahí mete la mira muy rápido Se le mata un pelín Que me mete la mira un poco más lento ahora Pero... Sí Y tiene más Llega menos lejos Tiene una velocidad de bala Con lo que leí hoy Sí Bueno, va Tiro nuevo Reconocimiento de Zanino Vale De cuarri tendrá que salir gente todavía, ¿no? Vale Es que meternos igual ahí Igual hay gente campeando Sí, vamos para arriba Sí Sí Estamos mirando a ver si Viva UV Nos quedaba algo Atención, UAV sin combustible Volvemos para remover Lo que pasa es que nos quedan dos minutos Y dejamos mucha espalda, ¿eh? Sí Si llegamos al edificio Y cojamos a altura Tenemos una Oportunidad Esto ya está abierto, ¿eh? No, no, es no Y está todo abierto A mí estas ventanitas Se le dan un pánico Aquí se hay en cajas No creo que lo que es esto Está abierto Todo abierto De trabajo también Una máscara muy rica Todo, todo, ¿eh? Estamos muy acentro, ¿eh? El puto medio Hasta nos viste Bueno, vamos al puto medio No veo a nadie por arriba No, pero hay un coche ahí Que tampoco es el spawn Y no hay carros No hay carros Es misterioso Hay un coche aquí Si no hay carro Todo abierto Este edificio Aquí soy en cajas Reposicionándome Lo que han looteado Como medio Uh, de banco Banco, 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 banco No voy a poder Aquí tengo otro ángulo ¿Está arriba todo de banco? No, a mi altura En la puerta Tenía que ser No lo veo No tengo aquí Reconocimiento del camino Abadido uno y tengo dos Estoy viendo Marta ¿Dónde están? De frente En ese cuartito Aquí, aquí Ha batido uno Está rotísimo ¿Te sientes mejor? Pues se nos han juntado dos equipos Aquí otra vez Está en banco, ¿eh? Cogemos a uno Y arriba el tejado, ¿eh? Volvemos para reposar Hay un traje con nosotros Va aquí arriba, ¿eh? No, lo mejor es eso de banco Es uno y nosotros tres Vale Venga Pregunto, ¿es para acabar con el equipo? Sí, sí, sí Pero ojo con un tejado, ¿vale? Que tenemos una revanada Estaba en la puerta principal ¿Entro por garaje? Está aquí fuera, 15 metros Está justo encima nuestro Aquí en la esquina ¿Muerto? Esencia 40 metros de arriba, ¿eh, chicos? Y nos venimos justo por donde veníamos nosotros Mira, chicos, un momento, un momento Voy a tirar las placas Porque no lo dejaron No, yo no las suelto Vale ¿Y el otro? Siga arriba en el edificio alto, ¿eh? Vale, ahí me lo mira Que viene detrás nuestro Subo yo también Mira, mira, desde ahí Que voy a mirar y de otro Mira, le se tira ¿Hacia dónde? Estoy abajo Vale, ¿quiereis ir? Sí, ¿no? Nada, pillo el coche Se pira Cuidado que tenemos... Se ha bajado, se ha bajado Se está pegando con otro, ¿eh, creo, eh? Sí, escuché algo Se ha matado otro, ¿eh? Sí, sí. Había dos en el coche. Vale, yo. Me he tirado un carro. Sí, tío. No, pero sí, porque si me matan, ¿qué? Y ahora aquí anda. No he encontrado pasos. Sí, ya lo he encontrado. Eh, un carrito no hay, ¿no? Viene un coche. Sí. En la carretera, mirando, sale en el mapa. Vale. Tengo que meterme aquí. Estoy cogiendo altura yo, ¿vale? Sí. Sí. Tengo que nos cierre para la espalda, ¿eh? Yo creo que ahora sí. Ya... Llego caja de chapas, eh, gente. Vale. No, pero llevo caja, sí. Ah, vale, vale. Que llevas, vale. Entendí que tirabas. No, 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 me he suido aquí arriba. Me he sube el momento. Chico. ¿Despierta? Sí, no, no, no. Despierta y despierta. Pero no se sabe. Despierta con un agujero en el estómago. Muy chico. Ey, están cogiendo armas para allí. ¿Dónde, dónde? ¿Nos interesa cerrar? No, es un poco muy lejos, ¿eh? Si no, si hubiera posi. No, el problema es, si hubiera sido el otro carro, sí. Además, con el círculo... Uff, es que quedan 3 segundos. Igual tienen que venir aún ahora. Pasa que, claro, el momento de pegar esas armas es el más vulnerable, tío. Ya, pero estamos muy lejos, ¿no? Sí, sí. No, desde arriba... Desde arriba igual, sí, pero claro. UAV enemigo encima. O enemigo, que son ellos. Sí, sí. Se hicieron el carro. La mierda, estoy aquí muy quieta yo. Pues, a ver pa' dónde vienen. A ver pa' dónde vienen. Estoy mirando a ver si tengo la mirilla metida. Porque se tienen que empezar a mover. Yo no lo sé, ¿sí? ¡Uh! Pues, chicos, vámonos. Vamos, ahora sí que los podemos cerrar. Sí, sí, cerramos por aquí. Me muevo aquí. Claro. Ellos tienen que atravesar militar, ¿eh? Me imagino que eran todo por la derecha y detrás del muro. Sería lo más sencillo. Sí. Hombre, es que la... Si no estuvieran ellos, rotábamos hacia allí. Tenemos por lo menos que adelantarles, ¿eh? No era mala rotación hacia aquí, ¿eh? Bueno, y podemos... ...intentarlo desde más adelante, ¿no? ¿Cancelar ahora más adelante? Sí, sí, sí. Vale. Podemos enfrentar cerrando. Es interesante a ver si nos veíamos, ¿no? Sí. No los he visto, ¿eh? Pero claro, si me rotan por detrás del muro, yo no tenía visión, ¿vale? Claro. Quiero decir que ya lo pueden haber hecho. Era bueno llevar al... Llevar al carro este. Vale. Yo voy a pillar el Bounty de momento, pero nada. Pillarlo, pillado. Voy a pillar el Bounty a ver si nos sacan nadie. Pillar y tirar, ¿eh? Te dejo... Otra. Vale. Tiro, ¿eh? Vale, Marco, este es... Vale. Sabemos que tenemos otra derecha. Que a la derecha y a la izquierda, vale. Vale. Derecha... Derecha, sí. Acaban de pillar. Me muevo aquí. Pero primero derecha, ¿no? Ahora, no. Sí. Sí, sí, sí. No nos pillan por detrás. Sí, me preocupo, mantas pauna. Sí, estoy a pillar a esta esquina. Veo a uno. Ya me vio a... Salió por esta esquina a uno. Destino marcada. Mi caso. Salió a su unidad armada. Uf. Tiene franco, ¿eh? No, pero no. Nooo. ¿Puedes tú, Marta? Sí, a mí de izquierda, ¿eh? Ojo, que a mí otro me dejó fresca. Estamos muy expuestos de atrás de militar, ¿eh? Vale, un poco mejor que vosotros. Voy a curarme, si puedo. Lo vi. Lo vi. A mí también. O sea, me quitó todas las placas. Me asusté un poquito ahora. Buena. Ahí está apuntándome uno. A esta esquina de derecha. Me quita mi punto de destino. Estaba metido como justo que no se veía. Juan, ¿podemos pasar? ¿Puedo pasar hacia atrás? Ahora, ahora sí, ahora sí. Lanzo una de práctica. No hay más de uno con esto que va a batirar. Pero tengo que llegar, ¿eh? Ah, no hay detrás aquí. Equipo. Buenísimo, porque no hay detrás. Una entrega de armamento viene de camino. Está por el otro lado, vamos, sí. Hay que dar toda la bolsa. Muy bueno. Vale. Vale. Vamos, vamos. Un azul. Un azul. Nos queda la gente en el... Están sonando los tiros, los del bontígrafo azul. Mira, un Wully. Mira, un Wully adelante. Lleva un heal. Vaya. Yo le di uno solo. Sí, vamos, vamos, vamos. Lo sé, sí. Pero es que quería pillar yo el mulito, porque también nos van a venir estos, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues aquí, míster, hay gente. Destino marcado. Uf, y bomberos también. Ojo con bomberos ahí, míster. Si te metes por ahí, vas a estar muy pillado con bomberos. No sé, la verdad. A ver, si consiguiera limpiar los de este lado... Tenemos que rotar para el mismo sitio, porque en cuanto nos separemos... Digo, si conseguimos limpiarlos de este lado, igual pasamos, pero... Chicos, queda muy poca gente, ¿eh? Sí, nada. Podríamos pillar el mulito ese, lo intentamos. Tengo punto de encuella. Aguantar, aguantar un poco que llegue, aguantar. Vaya, voy a pillar piedras aquí. Disparos a mi derecha. No me he disparado a mi creo, pero son de... Tengo el bomb de aquí delante, ¿eh? Sí, no, sí, eso no escribo yo. Ah. ¿Vale? Sí. Vale. Cubro la puerta del carro. Tienen que salir por aquí, ¿no? Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. Tengo que mirar al otro lado, a la derecha. Vale, está Marta ya en mi puerta. Está aquí, acabo de ver pasar a uno. Estoy llegando yo. ¿Por qué no le mato? ¿Dónde está Marta? Está fuera, está fuera. Está una bala, ¿vale? Otro me dan de... Atrás, sí. De 2,40. Estoy mirando, sí. De 2,40. De allí. Destino marcado. Avanzado. Destino marcado. Avanzado. El delante está acercándonos. Pero la dana no van a asegurar. Ahora igual nos venía bien que hiciera esa, ¿eh? Fijando destino. Cancelar a lo último. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Por ahí no vuelvas a mí. Vale. Enemigo en acción. Uf, como me he tratado pasando. Queda bomberos, tío. Qué malas cosas. Ya. Salir de aquí va a estar complicado. ¿Sabéis algo desde arriba? Pues la FFAR me ha fallado ahora un montón. No sé si iremos mejor hacia arriba, ¿no? ¿O qué? Sí, pero ¿dónde está el pavo? Hay gente. Sí, me pareció ver algo subiendo por allí arriba, tío. Por allí. Voy a doblar aquí, ¿eh? Sí, aquí. ¿Subo hacia arriba? Sí, hay que ir. Se está acercando. Quedáis diez. Mantén la presión. Hay que llegar a la zona segura. Lo de mantén la presión no nos lo dijo a nosotros, ¿no? Pillo más. Están en las casas. Verde. Vale. Abatido. Perdón. Sí, estaba pegando con gente arriba, ¿vale? Estoy viendo yo limpiar. Yo no llego ahí arriba ya. Sigo yo izquierda, sigo yo por aquí. Sigo yo por aquí. Ey, delante, fama. Abatido. Bueno. Vale, vale, cerramos. Ahí viene otro. Abatido equipo. Qué vergüenza guay. No lo gasto, lo gasto, lo gasto, lo gasto. No lo gasto, lo gasto. No lo gasto, va a acabar. Nos quedó un tío que yo creo que está. No dos, 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 dos. Ah, sí. Dos y uno. Tiro que aza el chato, gente. Tengo una sola, ¿eh? Dos y uno. Pues tienen que estar en bomberos. Bueno, pues habrá aquí... acecharlos bueno tengo máscara más o menos sí tengo aquí un cachillo yo no tengo máscara creo que arriba juraría que vi algo eh no pero arriba no está ahí yo miro izquierda vale yo miro izquierda vale estoy mirando la torre en torre yo no le digo están dentro de mi puesto y aquí tengo zona en la vallita si yo también estoy mirando izquierda si rota para nosotros si no hay nadie campeándonos por aquí detrás y ya no se hubieran matado y si voló un tiro no no un tiro no yo creo que no están metidos en bomberos en el tejado de bomberos si voy yo de por detrás de ellos conmigo gente conmigo ganamos no ha quedado uno muy buena gente y por ahí también 8-9 de fijas, vamos a ver, bien, yo tenía 3, pero me he fictitísimo ahora. Al final te pasé en daño, ¿eh, viste? Al final me... Te robé las bajas. No, pero iba muy mal, ¿eh? Fue todo ahora, al final, tío. Voy a hacer una llamada a tirar pa'lante, ¿vale? Si queréis. Vale. Voy a agarrar pa'lante, ¿ya? Ah, no me deja que me diga atrás. Gracias. Gracias. Gracias.